Hola a todos, sean bienvenidos, espero y se encuentren bien. Demos gracias a Dios por un nuevo día. Hoy voy a compartirles un licuado o batido, también le llaman en algunos lugares, de plátano con pera. En esta ocasión voy a utilizar dos peras, ya que estas están pequeñas. Voy a agregar avena, aproximadamente dos cucharadas, un poco de esencia de vainilla. En esta ocasión tengo leche de almendra. Como les he dicho, pueden utilizar la leche que más les guste, ya sea la de vaca o de origen vegetal. Hay de coco, hay de almendra, hay de soya. De hecho también aquí venden una que es una mezcla de nueces, riquísima también, ya la he probado. Sin olvidar, un poco de hielo, ya que estamos en temporada de calor y hay que refrescarnos un poco. Este licuado lo descubrí ya hace varios años. Ya tenía estas frutas y dije, voy a prepararme un licuado. El sabor es delicioso. Bueno, ya ustedes se darán cuenta si lo preparan. Ahora voy a picar un poco la pera, agregar los ingredientes a la licuadora para preparar este delicioso licuado. Ya agregué la pera. El plátano. La avena. La leche. La que ustedes elijan. Sin olvidar, un poco de esencia de vainilla. Claro, si es de su gusto. Y el hielo. Y el hielo. Ya listo nuestro licuado. Voy a probar. Delicioso. Ideal para iniciar el día. Lleno de energía con este licuado. Muchas gracias por estar aquí. Deseo y se encuentren bien. Nos vemos pronto con el favor de Dios. Y les mando muchas bendiciones.